Este tren va saliendo para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y por supuesto, la Unión Americana. No puedo. Pum, pum, chau, chau Pum, pum, chau, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán Pum, pum, chau, chau Pum, pum, chau, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy pa' la tierra mía de Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren 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 Lo del César al César Sube que te deja el tren Pero de Aquino Sube que te deja el tren Los de Aquino Sube que te deja el tren Los de aquí, no Chiqui para, chiqui para, chiqui para Compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para ¿Dónde vas? Chiqui para, chiqui para, chiqui para Compañero Chiqui para, chiqui para, chiqui para ¿Dónde vas? Tum, tum, chau, chau Tum, tum, chau, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy para la tierra mía De Tijuana, Yucatán Tum, tum, chau, chau Tum, tum, chau, chau Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy para la tierra mía De Tijuana, Yucatán ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren 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 Los de Aquino Wow, 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 wow ¡Gracias!